Evanistería Lozano, arte a su medida. Visiten esta sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buba. Para las próximas elecciones del 25 de octubre, el Polo Democrático Alternativo inscribió como candidato el voto en blanco. Hablamos con uno de sus gestores del por qué esta elección. La primera, porque creemos que es el único mecanismo con el que se pueden derrotar las maquinarias en este municipio. Y la segunda, porque la diferencia entre inscribirlo y no inscribirlo como candidato es numérica. Si no se inscribe como candidato, habría que sacar la mitad más uno de los votos válidos a la alcaldía para poder tener la opción de ganar. Y si se inscribe como candidato, simplemente hay que ganarle a los demás candidatos que hay inscritos, que en este caso son seis. De acuerdo a ese trabajo que se viene haciendo, ¿cómo ven usted la posibilidad de este voto en blanco? ¿Ustedes como partido? Bueno, hombre, nosotros hemos visto mucha acogida y mucha aceptación entre los bugueños. La gente siente gran descontento de cómo han venido manejando esta ciudad. Y realmente hay mucha aceptación del voto en blanco en este momento.